Saludos a todos los amantes de la cocina. Hoy nos adentraremos en el intrigante mundo de la cocina para descubrir la respuesta a una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho, ¿Por qué el arroz a veces queda masacotudo? Prepárense para desentrañar los secretos detrás de este fenómeno en recetas fáciles de hacer. El misterio del arroz masacotudo. El arroz, un alimento básico en muchas culturas, es conocido por su versatilidad y capacidad para acompañar una variedad de platillos. Sin embargo, en ocasiones, nos encontramos con la desconcertante situación en la que el arroz queda masacotudo, perdiendo esa textura esponjosa que todos anhelamos. Factores de cocción. La respuesta a este misterio se encuentra en varios factores relacionados con la cocción del arroz. La cantidad de agua, el tiempo de cocción y el tipo de arroz son elementos clave que determinan el resultado final. Tipo de arroz. Diferentes tipos de arroz requieren enfoques de cocción específicos. El arroz de grano largo, por ejemplo, tiende a quedar más separado y esponjoso, mientras que variedades como el arroz glutinoso tienden a ser más pegajosas. El tipo de arroz que elijamos influirá significativamente en la textura final. Ratio agua-arroz. Otro factor crucial es la proporción adecuada de agua a arroz. Demasiada agua puede hacer que el arroz se vuelva pegajoso y masacotudo, mientras que muy poca puede resultar en granos duros e incomestibles. Encontrar el equilibrio adecuado es esencial para lograr la textura deseada. Tiempo de cocción. El tiempo de cocción también desempeña un papel crucial. Cocinar el arroz demasiado tiempo puede hacer que absorba demasiada agua, llevándolo a la temida condición masacotuda. La clave es seguir las indicaciones específicas del tipo de arroz que estemos utilizando. El papel del reposo. Después de la cocción, permitir que el arroz repose con la tapa puesta es una práctica importante. Este periodo de reposo permite que el vapor residual continúe cocinando el arroz y contribuye a su textura final. En conclusión, la textura masacotuda del arroz a menudo está relacionada con factores específicos durante la preparación. Desde la elección del tipo de arroz hasta la proporción de agua y el tiempo de cocción, cada paso desempeña un papel crucial en el resultado final. Espero que esta exploración haya arrojado luz sobre el misterio del arroz masacotudo. No olviden dar like, suscribirse y compartir para más revelaciones culinarias en recetas fáciles de hacer, hasta la próxima.